Al chile, arma un buen CV. ¿Necesitas actualizar o hacer tu primer CV? Más que el tipo de letra, el diseño del currículum VITE influye al buscar chamba, porque un reclutador se tarda máximo 20 segundos leyendo tu currículo. Estas son sugerencias para pimpear tu CV. Elige y sintetiza los datos más importantes. Sé claro y conciso sin poner tanto texto. Usa cifras para dar a conocer tus logros. Destaca áreas de experiencia, cursos y certificados con los que cuentes. Aunque tengas mucha experiencia, no te excedas de las dos cuartillas. Si le vas a poner color, prefiere tonos oscuros, como negro o gris. Pero nunca combines más de tres colores. Agrega tu foto solo en caso de que la empresa así lo pida en el anuncio. Una vez que consigas la chamba, a darle que es mole de olla.